Si me miran enriflado Es porque soy un soldado Y soy la mano derecha de aquel hombre Que tanto ya han mencionado Listos pa' cualquier encargo Y en caliente al que la caga lo alineamos Y de guasabes voy A la orden del Señor México 15, Rolando Siempre pendiente del radio No importamos la camisa de la empresa Y esa nunca la quitamos La saco mueve equipada Y no me miran el vidrio polarizado Y traigo un patrullón La gente está al tendón Y cuando me miran que ando festejando Suena un corrido perrón Eso sí, muy loco, nunca ando Prefiero andar tranquilo Y de palabras soy Si dije se cumplió Y seguimos A la ofensiva Duro grupo la ofensa Y la bajada en el cinto Este es el 45 Y mis iniciales en las cachas Y la clave no la digo Las botanas van bien puestas Pa' trabajo de negro Siempre me he visto Muy claro ya quedó No cabe la traición Y si la confianza un día me brindara Un gol y hasta respondo yo De ver en ciudad Y a veces por el rancho La sierra es de mis gustos Que baile el caballón Y de guasabes soy No cabe la luz Muchos Muchos No一個 Muchos lot Ton Y Per